Señoras y señores hay que poner buena cara, si te ven bien te tratan bien, si te ven mal te maltratan así que hay que poner buena cara con Ecológica Spa miren lo que trae Fátima de regalo, vamos que ya comienza, ya faltan días para el mes de mayo el Día de las Madres con este Mama Makeover Plus manchas, hilos tensores, miren lo que es, esto es impresionante los mini hilos de colágeno que son los que yo me puse en el cuello, cada día estoy mejor la gente que me ve en vivo personalmente no lo puede creer Botox, el filler, ahí están los mini hilos de colágeno, esos no duelen para nada te fortalecen el cuello, ya sea si adelgazaste o engordaste o se te hicieron los rollos de Michelin también tenemos los filler, ahí están, le están poniendo botox a Elisa lo justo y necesario para que no parezca chiva bajada desde la montaña a toda velocidad y el tratamiento de manchas para el facial de conágeno que está ya súper de moda el Ultratherapy, ese es increíble, pero el facial de oxígeno es la última novedad que trae Fátima porque es lo que está dando muchos resultados el oxígeno Elisa revitaliza todo, las cremas que son maravillosas yo ayer me hice un baño en mi tina de sal pero me puse después las cremas para dormir relajadito con los poros bien abiertos ¿con Adela Micha o con quién estabas? no, estaba, 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 estaba en el latina aquí hay algo, pero déjenme contarles comadres latina ¿a quién no le ha pasado comadres que con la onda de los taxes, ya con todo lo que nos estuvo apoyando el gobierno ahora parece como que lo estuviera cobrando? dime, te descontaron de los taxes, no te van a regresar dinero pues que creen, Fátima tuvo una súper idea aquí en el sector de Estados Unidos existe esta tarjeta que se llama Care Credit que tú puedes aplicar con cero de interés y puedes por 24 meses hacer pagos desde 120 dólares o sea, comadres, que ya tendríamos y Fátima nos ayuda a que nos den esta tarjeta para hacerle el regalo a nuestra mamá o para hacernos el regalo a nosotras mismas comadre, esta es la oportunidad con la tarjeta ¿cuándo es el día de las madres? nosotros las mexicanas nos celebramos el 10 de mayo y aquí en Estados Unidos ya se me olvidó cuando lo celebramos si, no, es otro día, en Latinoamérica otro día pero 10 de mayo entonces ya estamos cerca así que llame ya a Ecológica comadrita hermosa ¿cuál es el teléfono Javier? y acuérdense que nos va a dar 500 dólares con el código chisme de descuento y si haces la cita para el día martes o miércoles exacto, 5% de descuento más y puedes negociar que te pague la gasolina si vienes de lejos o si vienes de otra ciudad que te pague el avión o el hotel la verdad que funciona cuando te haces cosas la gente lo nota 323-888-8805 o 323-722-0022 señoras y señores nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo ¡vamos! comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes